¿Vio la película Tierra Arrasada de Tristan Bauer? Ni partes, no la pude ver entera. Con todo respeto, me pareció muy grieta, muy, muy, muy... Es una mirada. Sí, no hay duda. No, pero lo que creo es que no hay que seguir mirando para atrás, pero es una mirada. También quiero decirle, leo todos los días editoriales que no ayudan, ¿eh? Todos los días, todos los días escucho editoriales que no ayudan. Él es un cineasta antes de ser ministro de Cultura. Sí, un cineasta con todo respeto, militante. Un cineasta militante. Mira, que esto es lo que piensa con nosotros, y lo que estaban con, lo que todos que apoyaron a Macri no eran militantes. No, los que apoyaron a Macri serán militantes de Macri, sí. Y está mal también. Qué sé yo, pero nadie los escucha decir que son militantes. No, bueno. Quiero ser también justo. Es tan descarnado como muchos editoriales y muchas cosas que escucho por radio y miro por televisión. ¿De quién? Dígalo. De un montón de periodistas. A ver, después hago nombres y usted dice que hago nombres. No, entonces no hacemos nombres. Que todavía no tiene... Diez días, ¿no? Yo digo, diez días. Hoy cumplí diez días, lo tengo claro. Y ya casi no quedan presos exfuncionarios kirchneristas en las cárceles. Yo me lo pregunto, sí. ¿Y usted nunca se preguntó porque estuvieron cuatro años presos gente que no tenía condenas? Muchas veces me lo pregunté, sí. Algunos creo que... Entonces ese es el problema. Sí. Tercero, no se avergüence porque están libres. Se avergüence porque durante cuatro años estuvieron presos sin condena. No, no. Eso debería darle vergüenza. ¡Gracias! Imbra, ¿as abogados? ¡Esta ciccio!